Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal, si son nuevas por aquí mi nombre es Astrid Serna y les invito a ver este video porque hoy vamos a estar realizando juntas un maquillaje para el trabajo Muy bien chicas, lo primero que vamos a estar haciendo es preparando nuestra piel porque si bien es cierto, nosotras que trabajamos, a veces paramos todo el día fuera de casa porque nuestros brazos ya son muy lejos de donde vivimos o queremos ahorrar un poco de dinero y nos quedamos cerca de donde trabajamos y comemos así que para eso vamos a hacer un maquillaje que nos resiste todo el día y la clave de eso es una preparación adecuada de piel yo lo primero que hago es aplicarme este tónico, es un agüita de rosas y luego lo dejo absorber muy bien en el día vamos a tomar nuestra base de maquillaje les recomiendo que si ustedes no tienen mucha imperfección en su rostro usen una base ligera, que no sea de alta cobertura porque si no ese maquillaje no les va a durar todo el día yo utilizo esta de acá de la marca de Bisú pero también pueden utilizar las marcas de Maybelline que son bases súper ligeritas voy a estar tomando mi base y lo voy a aplicar en mi rostro con la ayuda de mi esponjita le voy a dar toquecitos para que absorba en mi rostro tomamos un corrector de ojeras en este caso yo uso el de la marca de Maybelline en el tono 40 y me lo voy a aplicar en mis ojeritas recuerden que esto no es un maquillaje para corregir y achicar partes del rostro si no es un maquillaje para ir al trabajo así que necesitamos pagar el tiempo lo más posible y vamos a solo corregir lo que es ojeras vamos a tomar nuestro polvo translúcido y este es de la marca de Bisú les recomiendo que utilicen el polvo translúcido porque es mucho más finito y les va a durar bastante tiempo en la piel a diferencia de un polvo compacto que se va a comenzar a cuartear un poquito así que vamos a sellar lo que sería nuestra base y nuestro corrector con el trastorno con el trastorno si no y 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 con la ayuda de la esponja la más pequeñita vamos a estar dándole toquecitos en la terminación y el inicio del ojo para que este se pueda integrar de la manera correcta y y ya tengo pues el corrector en ambos ojos ahora lo que les recomiendo es que tome un colorcito eh más o menos del color de su piel yo estaré tomando el de cam y lo coloque a toquecitos en todo el párpado para sellar el corrector y lo vamos a sellar como que a toquecitos y vamos a pasar con este color medio ladrillo si ustedes tienen una paleta de maquillaje pueden usar un tono ladrillo y lo vamos a estar colocando en la parte de arriba de nuestro ojito así que no aplique mucho producto solo llévenlo hasta la mitad y lo que queda lo de con una y bien y y y y luego vamos a estar tomando un tono marroncito y en este caso yo voy a tomar este de acá que es un marroncito no ni tan oscuro ni tan claro entonces vamos a tomar ese color y lo vamos a aplicar aquí en la puntita de nuestro ojo y lo vamos a integrar un poquito con nuestro primer tono hay estéticos en el primer tono hay que difuminar un poquito para que se interen los dos colorcitos y 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 pueden tomar su rubor favorito y aplicarlo en sus mejillas y 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 no olviden de sellar su maquillaje para que este dure todo el día. Nos vemos fabulosas y con un look súper bonito y natural, muy sobre para la oficina, para cualquier trabajo que tú estés realizando. Porque recuerda que si bien es cierto, es muy importante lo que tú tienes aquí, pero también es muy importante cómo te ves por fuera. Y hoy en día en los trabajos se están valorando mucho lo que es la apariencia, así que con este maquillaje súper sencillito puedes marcar la diferencia y aportar algo más a tus conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!